Vamos a hacer un selfie, venga, todos aquí Mira, mira, esa es la foto, esa somos nosotros Five dollars, please Five dollars, me están cobrando cinco dólares por hacerme una foto aquí Oh, aquí hacen negocio de todas las formas Ok, 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 I give you five dollars Toma, toma, cinco dólares, toma No, me han robado la foto, me ha costado cinco dólares Se lo ha puesto en la cara, ¿pero esto qué es? Mira, 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 se ha ido por aquí, vamos a seguirle, ¿dónde está? Yeah, he conseguido la foto, he conseguido la foto Este soy yo, chicos, este soy yo aquí en el Rec Room, hola Hola, jugones Hoy vamos a probar esta beta del Rec Room para PlayStation VR Que es la plataforma que nos queda por probar de este magnífico juego En el que podemos hacer locuras como vamos a ver ahora mismo Vamos, dentro Five dollars, please Bueno, ya estamos aquí dentro, en este sitio donde podemos juntarnos con gente Hola Hombre, no te mates, no te suicides así, hombre de Dios Uy, me he pasado pistola, esto como mola ¿Y ahora cómo te disparo? Uy, esto dispara confetis Party, fiesta La peña aquí se le va a mogollón Me encanta este juego, chavales Bueno, estamos aquí, tenemos diferentes opciones Podemos ir a jugar Aquí nos viene otro, otro, hola, hola Esto no sé lo que es, es una máquina Pero no funciona Todas estas puertas que tenemos aquí son diferentes juegos Así es que vamos a elegir a uno, vamos a cogernos con alguien Mira, este como mola Bueno, entramos aquí y tenemos un jugador ¡Hola! Hola ¿De dónde eres? Yo creo que este tiene que ser alguien muy pequeñito O muy bajito ¿Hablas español? Con polios Uy, qué es esto, chaval Que tengo cohetes Disparo Uy, cómo me gusta esto A ver Ey, este chico se ha hundido ahí ¿Dónde estás? Ey, where are you, man? Me he dejado solo Este es el modo este de orcos El rollo medieval Pero este mapa concreto yo creo que no lo habíamos probado, ¿verdad? Bueno, vamos, estamos solos, da igual Vamos a investigarlo un poquito Uy, esto es todo lo que he durado Ja, ja, me acaban de matar Hola, hola Hola, chiquitita bajita Yeah Vamos, vamos Ay, no Me la ha metido Ey, ey, ey I want to high five too Yeah Mira, mira cómo le mola Ey, ¿dónde estás, tío? ¿Qué está haciendo? Está hablando por teléfono Turado al suelo, por favor Oh, the camera Make a picture for me He salido en la foto Mira, ese soy yo Ese de ahí, ese soy yo Ja, ja Otra chica Hola Hola Hola, hola Mira, está vendiendo con otro A cinco dólares otra vez Five dólares, ¿quién la quiere? Cinco dólares Una foto mía Me la he metido yo solo ¿Cómo puedes hacer eso? Es buenísimo esto Porque si yo hago así Me pongo la mano aquí Me muteo Es decir, si pongo la mano así La gente no me oye Hablar ahora mismo Yo estoy aquí hablando Y no me oye Y cuando me quito la mano Hola Hello Me oyen Pero no me hacen caso Porque prácticamente es lo mismo Ese se ha muerto Está ahí Está allá Ya la ha palmado Vamos a controlar Como haciendo así Esa es buena Esa es buena Esa es buena Wow Bueno, aquí la gente Haciendo cosas raras Están grabando uno Haciendo el pollo A diferencia de Cómo nos movemos Con las Vive O con las Oculus Que nos podemos mover así Y así Aquí como tenemos que estar Mirando de frente Nos giramos así Vale, tenemos que dar A los botones Y es la que nos gira El mundo Eso es, bueno Pues una pena Comparado con Las otras gafas Viene súper Súper lenta Vamos a tomarse un café Aquí, aquí Pasa Three Go, 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 go Y mientras estamos aquí Nosotros jugando con la pelota Fijaros ese Está intentándole poner Un cubo en la cabeza A ese tío Que está ahí Tirado Muerto Está experimentando A este le ha dado un patatús O está haciendo algo En su casa raro Ya está el cubo este Que han puesto En el muerto Vamos a intentar Con el balón Ahí Casi Viene, viene Por fin Está viniendo Bueno Tres años después Cuatro, tres Al equipo ¿Qué le ha pasado? Le ha dado algo Por favor Le ha dado algo A este chico No No Ven, toma Pero no le peguéis Le están dando A mi clumsy pony Soy el pony torpe Yes Cuatro, cuatro Este es alguien Que bueno Que bueno Que le 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 Uy, hola Ay, esa carita Hola Hello Oye, que estás aquí Muy de abajo Oye Me has poseído Que raro Give me five Let's play together Goal Goal Cinco Cuatro I won Yes He ganado Tomala Me has dado un regalito Lo abrimos Y nos dan una camiseta Nueva Que nos la podemos poner What did happen here? Hey, I wanna do the same Se están dando tortas aquí A porrillo Oye, oye This is so much fun Do you want a picture from me? Toma, toma una foto mía Puedes hacer lo que quieras con ella Toma, guapa Oh, y este es el novio Perdón, perdón Que deje de hablar idiomas extraños This is not weird This is Spanish Venga, uno más Ya somos cuatro Venga Vamos a jugar a algo Five dollars, please Toma No, it's too much No, it's too much No, it's too much Toma Oh, 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 oh En el ojo It's so much fun Another one for you Ah, you stop it Good, yes Me han puesto una flecha en el ojo I love this game Oh, no No, se lo está tragando el muro Se lo está tragando el muro Oh, ha desaparecido No, le hemos perdido No, no, entre esto tampoco No, no, no El muro Mira, está saliendo de nuevo It's like Stranger Things El reverso Este soy yo Este es mi carácter Hola Hola, chicos Bueno, este juego es para cuatro Pero estamos tres No pasa nada Porque somos unas máquinas Y a ver Dónde nos lleva Al Golden Trophy Claro, el problema de esto Es que no puedes girarte así Tienes que girar con el mando Por el tracking Y me han matado I'm dead, sorry Esto quema, esto quema Esto quema Me estoy quemando El tío ha puesto el Google Translator O algo así Ok, say it again Say it again Dilo otra vez Dilo otra vez You speak Spanish very well, man Vamos, 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 vamos Que vienen muchos Que son muchos Venga, tolla las flechas Ala, ala Ala, ala Yes High five Y le revivo Vamos a hacer una hoguera Una hoguera Venga Y mira este Se ha metido solo en la cabeza Vamos a dar un balazo Oh, pfff, como Jajaja Más bichos Más bichos Ay, que me quedo así Me han matado Nos han matado Nos han matado Jaja Estoy diciendo que estoy aquí desnudo Y me están aquí haciendo cosas raras Oh, hola, hola Uno saludándome aquí Otro aquí tirando dardos Esto es la locura Bueno, se me han matado Voy a esperar aquí un poquito en el sofá Mientras me veo una botellita de agua Voy a recuperar fuerzas ¿Anyone there? Una botella de... Una para mis compis Que acabamos de echar aquí Venga, a beber, a descansar Atención, atención Me voy a dar a mí mismo en el espejo En la boca Mira, 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 mira Mira, mira Se está... Choma, choca, choca Se está masturbando aquí en mi cara Oír lo que me dices Por favor El cerdo Y me están grabando un dardo al mismo tiempo Estas cosas solo pueden pasar aquí en VR Anastasia Por favor, hay una chica aquí Comportaros Let's go Go, go, go Frisbee basket Como mola A ver, a ver Que nos han invitado a una fiesta especial A un parque privado ¿Qué será esto? Oh, this is nice Vale, es un modo sandbox En el que la gente Nosotros podemos crear lo que queramos Y esto es lo que han hecho estos tíos Han creado este parque O ya estaba creado O no sé lo que es Pero está guapísimo Y este parque es solo para nosotros Para el grupo este de la perdición Que estamos aquí todos liados Anda ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Nos acaban de dar un coche teledirigido Uy, mirad eso Y podemos moverlo Eso somos nosotros ¿Y cómo lo giro? Que no sé girar Que no sé girar Que no sé girar Todavía que me voy a dar Boom Uy, esto está lleno de chicas Hola Hola Está haciendo fotos De no sé qué Hola Bye Bueno, tenemos aquí a mi coche Y no podemos girar Porque estamos con PSVR Pero podemos hacer esto Podemos hacer que salte Puede correr Y lo podemos lanzar así Fijaros como salta Parece como un conejito salvaje Ahí en el césped Pero no puede girar Lo último Estos son baloncesto de sillas ¿Cómo lo están haciendo? Haz fotos, por favor A ver, señorita Haz una foto No te hagas un selfie Vamos a hacer una foto de ellos Nuevo challenge Saltar el muro Uy, uy, uy Almost El coche está ahí metido Está ahí volando Hola, ¿qué has hecho? Uy, uy, uy Pero no puede girar Hello Hey, Clumsy Hi, Clumsy I'm here ¿Cómo estás? Ya me conoce por aquí todo el mundo Que la estamos aquí liando Claro, soy el único que habla español Y aquí la gente Oh, se pone contenta al verme Toma ya Wey, yey Ey, culo Gay Yey Culo, tú Gay, yey Yey Sí, señor Sí, señor Sí, yes, yes, yes Bueno, estamos aquí Esto es una especie de fútbol Pero vamos con un escudo Y es como el Rocket League Pero con un balón Y somos nosotros en lugar de un coche Vamos a ver Si vamos a la pelota Y le damos Ahí Toma, casi metemos gol Este juego es La hostia Es buenísimo Tengo que teletransportarme en la pelota Mira, si ves el botón rojo Que a ver si sale Que no me dejan Ahora sí Ahora sí Ese gol es nuestro Que casi me he metido yo en la portería Pero no Damos la razón ¿Dónde está? Aquí está Dar la vuelta ¿Dónde está? Aquí la pelota Casi me la ha parado el portero Qué bueno Otra vez Intento la escuadra Lo acabo de pegar Pero le he dado a la grada Pero no pasa nada Porque entra de nuevo Y casi le doy Otro regalito Otro regalito Y nos dan Otro vestidito Vamos a poner otro vestidito Mira, mira Tenemos esos Ahí, monigote El tiro Y ¡Wow! ¡Qué tiro! Me lo han quitado Toma, mira aquí Pelota Mira aquí Casi Toma, toma, toma Gol Hemos metido gol en propia meta Pero no pasa nada Espérate Me va a enseñar un truco Me va a enseñar un truco Me ha dicho que va a tirar la cámara ¡Oh! ¡Oh! ¡That's nice! ¡It's a camera challenge! Toma, toma, toma Le acabo de dar ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gol! 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 ¡Ah, no! ¡Mierda! Otra vez Tres segundos La cámara ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Ey! ¡Oh! Y la estacionáis ¡Tenemos que meter para el empate! ¡Corre, entra! ¡Ay! ¡Casi! ¡Wow! Bueno, bueno Aquí nos hemos vuelto todos locos Está toda la gente tirando las cámaras y fotos Esto es una locura Esto es una orgía digital ¡Por favor! Mira, esta es Lara Croft Hello, Lara Croft Esta es una foto con mi amigo Esto lo subo a Instagram y lo peto Vais a hacer muchos likes con esta foto Si la compartís en Instagram Tomad, tomar ¿Quién la quiere? Ahí, ahí That's for you Me está ofreciendo una oferta de 10 dólares Por haberme su... Es una foto conmigo Me la da Por 10 dólares It's expensive to have friends here Mira que buena ha sido esta foto Buenísima, buenísima ¡Ja, ja, ja, ja! Como me gusta este juego Por favor Hola, clansy ¡Hola! 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 ¡Hola guapa! Mira, tenemos aquí a nuestro colega Que está vendiéndole fotos a todo el mundo ¡Hola, clansy! ¡Clansy! ¡Claro! Me está diciendo que lo va a vender en la web oscura Y que va a sacar mucho dinero por estas fotos Es una foto, otra foto mía Tengo la colección de fotos Bueno, chicos Pues esto ha sido el Rec Room Es igual de divertido en todas las plataformas Aquí con mi amigo que está haciendo un selfie con esta marioneta Toma, 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 toma ¡Lara! Darle a likes, muchos likes Y volvemos a hacer otro vídeo de este juego Rec Room ¡Feliz Navidad! ¡Hola! Me llamo Cathy ¡Ja, ja! ¡Hola! Me llamo Manolo Hola, soy la profesora de Matemáticas ¡Pórtate bien! ¡Hey, dude! ¿Qué pasa, tío? Esto es cool